Música Le damos la bienvenida a Ana Gabriel Aplausos Después de 19 años Estoy temblando Los tiempos han cambiado, ¿verdad? Me voy a quedar de pie Me siento como incómoda Estoy demasiado chiquita ¿Cómo lo hizo Ricky Martin? Para hacer lo mismo Yo aquí con ustedes Muchas gracias antes que nada por haber venido Y por la oportunidad que me da la alcaldesa Reynato Para estar nuevamente después de 19 años en el festival Quiero hacer el preámbulo porque realmente 19 años Que se nota que han pasado Pero que sigue siendo el festival que todos deseamos estar Y que al mismo tiempo le tememos Y le tememos en el sentido de que queremos dar lo mejor de uno Y eso es lo que intento hacer Así que adelante con sus preguntas, estoy para servirles Ana, acá al centro, ¿cómo estás? Bien Para Radio Vivo Vivo de Viña del Mar Durante una completa carrera musical Mucha trayectoria Muchos escenarios Y también ha evolucionado la industria de la música Hace algunas semanas atrás cerró una importante empresa Hablamos de la Feria del Disco, Feria Mix acá en nuestro país ¿Qué me parece la evolución de la música hoy Y la industria que ya se distribuye solamente a través de internet prácticamente Y van desapareciendo estos elementos tan quizás románticos o tangibles Que son la compra de un disco hoy Voy a separar mi respuesta en dos partes Usted me habla de evolución musical Y voy a hablar de la evolución tecnológica Porque realmente es donde está la evolución Y la involución está en la parte musical Y digo involución porque ahora se usan muy pocos músicos para una grabación Que da mucha tristeza porque el músico tocando en vivo en un estudio Nunca va a superar la tecnología, esa calidez que da el músico Por eso hablo de involución Pero yo me adapto a las épocas Sé que todos tienen derecho Todos los artistas tienen y tenemos derecho De estar con lo que se va poniendo en la época Yo sigo siendo un poquito a la antigua Sigo grabando con músicos en vivo Sigo grabando cuerdas en vivo Más sin embargo tengo también que echar mano un poquito de esa tecnología Para poder hacer la música y adaptarme un poquito a la época Entonces creo que di la respuesta que usted quería esperar Y yo espero haberlo hecho bien Ana, hola, buenas Gabriela Baraterra, Chile Hola, ¿cómo está Gabriela? Bueno, en mayo tú estuviste en nuestro país Y esa vez el público te gritaba que quería que estuviera en Viña Muy, si no me equivoco, los días después se confirmó tu visita Fuiste una de las primeras artistas confirmadas ¿Cuál es la sensación de casi dos décadas fuera de este escenario? ¿Qué vamos a ver hoy de Ana Gabriel? ¿Cómo piensas que te va a recibir este público? Yo nunca hago una expectativa de cómo me va a recibir el público Porque entonces me voy a llenar de miedo Y no lo haría Yo creo que en ningún artista hacemos expectativas con respecto al público Más bien lo que hacemos, en mi caso, es preparar un concierto Difícil para mí porque por lo regular En los conciertos no pongo un límite de tiempo para mis conciertos Y aquí, obviamente, y por obvias razones Tenemos que hacer un tiempo medido Entonces a mí en particular Me dio mucho, mucho esfuerzo Hice mucho esfuerzo para poder acomodar las canciones Y el tiempo que me estaban pidiendo El día 25 de febrero, que fue uno de mis últimos ensayos físicos con mi banda Me arrodillé y di las gracias porque estaba teniendo mucha dificultad para acomodar el concierto Pero me arrodillé para dar las gracias Por tener tantas canciones que acomodar Y me arrodillé por el público Agradeciéndole de antemano Todo lo que me han dado durante tantos años Y por lo tanto estaba pasando muchas dificultades para hacer el concierto Quiero decirles que en lo que presenté el año pasado Es muy parecido pero obviamente que más corto Entonces esa es la dificultad que traigo Que tuve que hacer muchos popurríes para poder tratar de meter lo más que pude de música Sé que van a quedar muchas canciones por fuera Pero también es bueno para tener la oportunidad de volver Que digan, ay no cantó esta Bueno pues entonces la cantaré en la próxima vez Hola que tal por acá, Ana para TV Azteca de México Hola como estas Reina Bien y tu, bienvenida a Viña del Mar Pues bienvenida Yo te tengo dos preguntas, si bienvenidos todos Te tengo dos preguntas, siguiéndote en las redes sociales Vi que hace poquito le diste un retuit a Diego Luna acerca de su próxima película Me imagino que eres fanática del cine Soy fanática Y a propósito de eso, ¿qué esperas para Cuarón y para Emanuel Lubezki? Ahora que se acercan los premios Óscares Pues les deseo lo mejor Yo creo que es una muestra de que trabajando y con disciplina se logran muchas cosas Y ellos han sido grandes exponentes de nuestro cine Creo que aun cuando lo hagan en inglés o en otro idioma No dejan de ser ciudadanos latinoamericanos, mexicanos Entonces yo siento que hay que apoyarlos mucho Y por supuesto que más hay que apoyar nuestro cine Porque no hay que quitar el dedo del renglón Que realmente los productores, directores están casi solos Haciendo este tipo de producciones Le pasó a Eugenio Derbez, le ha pasado a Diego, le ha pasado a Gael Le ha pasado a Cuarón, le ha pasado a todo mundo Que han estado siempre picando piedra Como lo he hecho yo en mi carrera también Creo que les va a ir bien Y siento que va a haber más de dos Oscars para ellos Y mi segunda pregunta es, hace poquito también a propósito de las redes sociales Retuiteaste un tuit que decía El dilema de responderle a un imbécil agresivo Si se le contesta cree que se le dio importancia Si no cree que se le dio la razón No, retuiteaste ¿Has tenido alguna vez problemas en las redes sociales con gente que te pueda llegar a atacar? No, de hecho, sigo siendo atacada No tanto por Twitter, sino por Facebook Porque he estado retuiteando cosas que están sucediendo en Venezuela No me importa que me agredan No me importa que me ofendan Bueno, no permito realmente que me ofendan esas palabras Porque realmente creo que estoy cumpliendo con mi deber moral Y como ciudadana de este planeta Exponer lo que verdaderamente está sucediendo en Venezuela Entonces, si me ofenden Es porque yo lo permito, pero no permito que me ofendan Si vienen palabras altisonantes ¿Por qué no hago esto por México? Porque México no está en el tema que está Venezuela Y si lo estuviese, pues también trataría de apoyarlo Son, en México suceden cosas diferentes Y cuando fue su tiempo En el sexenio de Calderón También hice lo mismo Entonces, por eso es que me tiene vetada Televisa Por haber hecho un comentario muy acertado Para el expresidente Pero pues lo que digamos o dejemos de hacer Yo creo que las cosas tienen que seguir Y si lo dije, lo retuiteé Porque me llamó mucho la atención Pero no porque yo permita que me ofendan No, la verdad yo ya crucé mucho eso Ya estoy muy vieja para preocuparme por esas cosas A lo mejor hace 19 años y me hubiera ofendido Pero ahora ya no, ahora ya dejo que suceda la vida Y dejo que fluya la vida Hola Ana, a tu izquierda ¿Cómo estás? Encantado Hola Miguel Milla de Hits Magazine Hola Es un honor tenerte en este escenario Y entiendo que son millones de personas Que querían verte frente al monstruo No me diga monstruo porque me muero de miedo Y frente a la tecnología que nos permite verte Por todas las plataformas Y justamente que hablabas tú de la red Esa red te va a permitir llegar a más personas A través de ellas indicado De que quieres en estos casi 39 años 39 años a punto de 40 Y llegar a más a su corazón Al corazón de tantos seguidores tuyos ¿Qué falta para que lo logres? Retirarme Y cuéntanos Y cuéntanos sobre tu segundo Perdón, este último trabajo que acabas de realizar Que está hermoso Y quisiera que nos cuentes a todos los periodistas sobre ello Sí, este fue un proyecto que nació Cuando regresé a la compañía Sony De la cual justamente hace una semana me quité Otra vez me volví a divorciar Porque siento que ya mi forma de trabajar Mi forma de hacer las cosas Ya no estoy para estar pegada a una compañía Me gusta mucho la libertad Y la libertad de expresión Y la libertad de cantar Y la libertad de hacer Todo lo que me dé la vida Hacer Entonces sí estoy muy pegada Ahora en los últimos meses a las redes sociales Porque precisamente el festival ha sido el culpable De una unión entre un grupo grande de fans Que estaban votando Y yo no sabía ni qué estaba pasando Y era que Pudahuel estaba haciendo una encuesta Y es como me empecé a involucrar Tengo mucho respeto por las redes sociales Precisamente porque son un arma de doble filo Entonces hay que tener mucho cuidado con ellas Y yo trato de sacarle el mejor provecho Mientras que no haga ni me hagan daño Mi último trabajo Pues es que va a ser un año de él Y nace precisamente cuando firmé con la compañía Que era lo que le comenté Nace esa idea Y creo que es un gran proyecto Porque realmente cuando lo empecé En mi cabeza a realizar Yo no quería ser repetitiva Con los dos trabajos anteriores que había hecho Y es precisamente que usé a las redes sociales Para que ellos me ayudaran A escoger las canciones Y fue muy sorpresivo para mí Porque hay canciones que yo ni siquiera tenía en mente Ni siquiera las había cantado jamás en un escenario Y el público las empezó a pedir Y fue sorpresivo para mí Y al salir tantas canciones Pues tuvimos que hacer un doble disco Uno de pop y uno de ranchero A usted, gracias Ana, por acá Sí, señor Pedro Garrido, Radio ADN Coméntanos un poco Ya has hablado de que fue bastante complicado para ti Elegir tu repertorio Compactarlo para este espectáculo Siempre has tenido mucho cariño Del público de Viña del Mar Del público chileno ¿Qué canciones, si nos puede adelantar Parte de lo que va a ser tu repertorio Para que la gente ya se venga preparando Y sepa qué va a cantar en la Quinta Vergara? Pues no varía mucho en cuanto a canciones Por lo regular son las mismas Lo que varían son un poquito los arreglos Y cómo se acomodaron los popurríes Porque realmente para poder compactar exactamente el show Tuve que echar mano de los popurríes O sea, tuve que juntar entre tres canciones A veces dos Para poder darle el mayor La mayor éxito Que ellos le gusta al público Lo intenté hacer con popurríes Vienen seis popurríes De momento Si veo la lista Como la dejé en el último ensayo Que lo corrimos de principio a fin Me brinca tener Hay tantos popurríes Pero realmente No me quedó otra Más que hacer eso Y espero que el público Pues lo vea Lo siente y lo reciba De la manera como nosotros lo preparamos Entonces Viene lleno de éxitos Eso sí Muchas canciones conocidas Ana Señor Buenas tardes Vengo de la Radio Universal Petrufquén Temuco Novena región de la Araucanía Bueno, es sabido por todos Que en el sur Se consume bastante la música ranchera Para adelantar a nuestros auditores En cuanto a porcentaje ¿Cuánto de música ranchera va a haber en su show? Yo creo que va a ser muy parejo Obviamente es un poco más de pop Porque yo inicio con pop Pero vienen casi todos los éxitos de ranchero Vienen también Traigo popurríes de ranchero Para poder compactar a una hora treinta De música, ¿me entiendes? Entonces sí, me costó mucho trabajo Pero sí viene, viene todo compaginado El público creo que va a salir Contento A lo mejor no satisfecho Porque como les digo Van a quedar muchas canciones por fuera Pero Siento que tratamos de hacer Y darles los que consideramos Que espera más el público Esa es la verdad Ana Buenas tardes Hola Desde la región de Magallanes Allá en Punta Arenas La ciudad más austral del mundo Llegamos hasta este lugar Para ver y también tener imágenes suyas Sobre todo en este Festival número 55 Torre del Paine Es la octava maravilla del mundo Posibilidades que usted tenga De poder llegar Grabar un DVD Llegar hasta esos lugares Más místicos De nuestro país De nuestra región Tener también imágenes Y poder tener un DVD suyo En ese lugar Y también mucha gente Como decía nuestro colega Desde Temuco Gusta la música ranchera Yo tengo un programa de televisión y radio Que es música ranchera Todos destacamos Lo que es Sus canciones Gracias Y nuestros amigos pescadores Gente de zona del campo Lo que más escuchan y ven Y piden siempre Es su canción Porque ellos están observando la luna Y la mujer que está en casa Espera a su marido Que está en la zona de pesca O en el campo Usted le podría cantar un poquito La canción Luna A toda la gente de Magallanes Y a todos los pescadores Esa la voy a cantar hasta mañana Muy bien Un abrazo para usted Que lo pase muy bien Y que tenga una linda jornada Acá en el festival Y también desde Magallanes Un saludo muy especial para usted Gracias señor Hola Ana Acá Hola Hola que tal Adriana Buenas tardes De Bariloche Argentina Ah Wow Un poquito Hijo Chile no me deja llegar a Argentina ¿Qué puedo decir? Ya llegará Ya llegaré Ya llegaré Un poquito de ir a una cuenta pendiente Después de tantos años Volver a la Quinta Vergara Y que se viene para este 2014 No le entendí la pregunta Perdón Un poquito que se viene para este 2014 Y si era una cuenta pendiente Volver a la Quinta Vergara Pues no le puedo decir Si hay una cuenta pendiente Porque todavía no estoy hasta mañana Eso lo sabré Si el público queda contento Pero retomando su pregunta Yo creo que siempre queda uno pendiente Aún cuando pisas un escenario Y tratas de dar lo mejor Siempre, siempre queda algo pendiente Por darle al público O a veces en mi caso Cuando recibo tanto, tanto, tanto Del público Siento que quedo en deuda Con ellos Con respecto a lo que yo doy Entonces ese es el pendiente Siempre tratar de dar Lo mejor de uno Y que el público siempre Cuando vaya a su casa Vaya feliz Con toda la bendición de la música Así es que Pues De hecho Me imagino que saliendo De aquí de la conferencia Quedarán incluso para ustedes Pendientes algunas preguntas Y por lo tanto Pues pendientes Algunas respuestas mías La siguiente es la última pregunta Hola Oscar Olea De La Radio La Voz de Cerro Rabia Bienvenida Gracias La última vez que pisó La Quinta Vergara Fue el año 1992 ¿Qué recuerdos tiene De esa visita? ¿A dónde? Perdón La última vez que pisó La Quinta Vergara Fue el año 1992 ¿Qué recuerdos tiene De esa visita De ese show? A la Quinta Vergara Fue el 95 Ah 95 ¿Qué recuerdos tiene Entonces esa presentación? Pues 19 años De traerlo conmigo En los hombros De retomar Eso que el público me dio Y tratar de superarlo Musicalmente Aunque Ya los brincos De aquella ocasión No los voy a poder dar Porque son 19 años Más de edad Trataré de Por lo menos Si no superarlo Tratar de dar lo mejor Como lo di en aquella ocasión Esos son los mejores recuerdos Que yo Llevo conmigo Y creo Que Un concierto con otro Nunca Nunca va a ser igual Agradecemos a Ana Gabriel Por habernos acompañado Damos por finalizada La conferencia de prensa Muchas gracias